El 18 de mayo, 87 voluntarios participaron en la campaña Desafío Ríos Limpios, limpiando un kilómetro del río Mapocho en el Parque de los Reyes y reconectando 2,3 toneladas de basura. La jornada, organizada por Simi Planeta y Desafíos Limpios, también incluyó actividades de educación ambiental. Desde su inicio, la campaña ha recolectado 8,1 toneladas de residuos, con 1,98 toneladas recicladas gracias a 236 voluntarios. Esta iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar los ríos y promover la eliminación responsable de medicamentos. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.